Hoy vas a conocer la verdadera garra cordobesa en la biografía de Florencia Monseundo, responsable directa de la gran remontada de la selección argentina ante Escocia en el último Mundial. Nació en Morteros, se crió jugando al fútbol con varones y con tan solo 13 años tuvo que dejar debido a la inexistencia de una liga de fútbol femenina. En 2011 llegó a Huracán, club en el que debutó en primera, dio el salto a Guay Urquiza, donde fue dirigida por el actual técnico de la selección argentina, Germán Portanova, obtuvo tres títulos en el plano local y un tercer puesto en la Comebol Libertadores 2015. Además, fue una de las representantes del gran éxodo de jugadoras argentinas a clubes de Europa y hoy milita en el Madrid Club de Fútbol Femenino de la Primera Iberdrola. Formó parte de la selección en la Copa América 2014, en la del 2018 fue la capitana y en 2022 fue una de las piezas fundamentales para obtener el tercer puesto y la gran clasificación en el próximo Mundial. Esta será su segunda Copa del Mundo y es una de las jugadoras argentinas más prometedoras que esperamos disfrutar por mucho tiempo más.